La muestra surge un poco por una combinación de dos perspectivas. Por un lado, la idea de incorporar cada tanto literatura. Nosotros habíamos trabajado aquí en Proa con una muestra, entre comillas, literaria. Y ahora la idea de hiciéramos algo semejante teniendo, por un lado, en cuenta la producción de las yeguas del apocalipsis que se exhibe como una muestra integral por primera vez en Argentina. Propuse, teniendo en cuenta la idea de Proa 21, de generar un espacio nuevo y, sobre todo, procedimientos exhibitivos nuevos, una muestra que se llama Mutante, es decir, una muestra que en algún sentido se ve a cargo de las mutaciones que tienen que ver con la cultura, pero sobre todo con las identidades y los comportamientos en la década del 60, en particular, teniendo en cuenta, sobre todo, el impacto de las grandes revueltas de finales de la década, 1968, en los países centrales, 1968 y 69, en lo que se refiere a nuestro país. La primera mutación que registramos es la de los argentinos de París. Copi usó esta designación para sí mismo, pero también para el grupo de gente que trabajó con él, el grupo TSE. Un equipo de trabajos que era al mismo tiempo un grupo afectivo, es decir, donde lo que se estaba planteando era propiamente algo que tenía que ver con la formación de una comunidad. Y en este caso, entonces, le pedimos a Juan Stopani, que trabajó repetidas veces con Copi. Copi había hecho teatro en Buenos Aires durante el poco periodo de su juventud que vivió en Buenos Aires, luego se exilió o se fue a vivir a París en el 62, donde se instaló definitivamente, se hizo muy, muy famoso por una tira, La Mujer Sentada, de la cual tenemos, afortunadamente, algunos ejemplares de manuscritos por Copi, es decir, tomados de sus cuadernos de apuntes. Y luego ya comenzó a escribir novelas y a escribir piezas teatrales. Y en el 70 estrena la pieza que, en algún sentido, ya lo muestra como un autor maduro. El Copi Maduro aparece con Eva Perón. Aquí tenemos algunas fotos de la primera puesta de Eva Perón, del estreno de Eva Perón, donde Eva Perón aparecía desempeñada por un actor masculino, naturalmente, Facundo Bo. La pieza breva en la leyenda negra de Evita, en algún sentido, en la Evita tirana, la Evita lujosa, la Evita que guardaba sus joyas, etc., y un poco por esta relación que Copi encuentra en su propio archivo familiar, dado que su padre había escrito en contra, precisamente, del régimen peronista, una vez que se distanció de Perón. Un poco por este abrevar en la leyenda negra de Evita, y otro poco por el hecho de que el personaje de Evita está desempeñado por un hombre y no por una mujer, hizo que la puesta recibiera amenazas e incluso atentados. Se pusieron bombas incendiadas en el teatro donde se estrenó, y Copi sufrió una condena por parte de la derecha peronista, no pudo volver nunca más al país, y además su familia, los que quedaban de su familia viviendo en Buenos Aires, tuvieron que exiliarse junto con él. El vestuario de esta primera pieza fue de Juan Stopani, y luego siguieron colaborando. Entonces, lo que veremos inmediatamente es, precisamente, los diseños de vestuario de Juan Stopani para la pieza Le Frigo, la heladera, una pieza que Copi escribió para sí mismo, él actuaba y hacía todos los personajes de la pieza, que se diferenciaban, por supuesto, por los extraordinarios piezas de vestuario diseñadas por Juan Stopani. Entonces, aquí vemos también a Copi vistiéndose, digamos, un backstage de la pieza, probándose los trajes. Vamos a ver luego a Copi en algunas fotos también tomadas por Juan Stopani, o personas del grupo parisino, digamos, estos argentinos de París. Vamos a ver una larga entrevista a Juan Stopani y a Jean-Yves Le Gavre, y unos fragmentos de la puesta original donde Copi desempeña a todos los personajes con los vestuarios. Nosotros destacamos, en algún punto, que Copi es uno de los primeros en diseñar de manera sistemática una interrogación a propósito de lo trans, lo translingüístico, por un lado, lo transnacional, por el otro, pero también lo transgenérico. ¿Qué significa, en este punto, ser un hombre o una mujer? Son preguntas que toda la obra de Copi, las novelas, los cuentos, pero también las piezas teatrales van formulando. Entonces, este recorrido comienza con Copi, en diálogo con Le Mebel, en diálogo con las yeguas del apocalipsis, en diálogo con Pancho Casas. En el caso de argentinos de París, repito, lo importante es que, por ejemplo, esa comunidad aparece integrada por una persona que, en principio, no tiene nombre argentino, Jean-Yves Le Gavre, y ni siquiera lo es. Es un francés, es un bretón. Ahora bien, es un argentino de París porque formó parte de ese grupo, en algún punto, del mismo modo que Copi, que se negaba a ser identificado como argentino y se negaba a que se pensara que él tenía algún tipo de tensión o de relación con la argentinidad, por decirlo de algún modo. De lo que se trata, precisamente, es de encontrar un nombre que permita designar una práctica, unas prácticas, unas identidades, pero, sobre todo, un modelo en el cual se pudiera plantear una ecología de la felicidad. Me parece que, en las prácticas colectivas que estamos planteando a partir de esta inauguración, pero luego también en las que se verán más adelante, de lo que se trata es de preguntarse sobre eso. ¿Cómo hacemos para construirnos un espacio que nos permita pensar, imaginar y ser felices?